Pido la paz No produce a nada, te propongo la tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando ¿Quién te está hablando? Se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón No me hagas llorar No sé cómo hablar ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver a tu perdón No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo No me hagas llorar Porque estaba equivocado, ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Si para mí tú eres divina y aquí me tienes en Lima, suplicándote. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. No es mentira lo que digo, me quiero quedar contigo, si ustedes me ayudan a lo mejor la convenceré. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Ese coro está flojito, yo necesito ayuda y así la puedo convencer. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Seguro que ahora me da su perdón, si siguen cantando con su corazón perdóname. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. No traigo bandera blanca, pa' suspender esta guerra que me duele como ven. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Sin rencores, sin reproches, sin culpables, ni inocentes, comencemos otra vez. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. Pido la paz en la guerra, pues mi corazón encierra una tristeza que yo no planeé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!